Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Natch Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Tengo que yo no sé cómo no pude reaccionar a este tema, me lo estuvieron pidiendo, viviendo... No sé, pero la portada del N me parece muy conocida Como que ya lo he reaccionado, pero no sé, veamos a ver qué onda Después de tantas canciones, de tantas palabras refugiándose en mi boca Hoy sigo enamorado de este micro como el primer día Haciendo del rap mi chaleco salvavidas, surfeando por el mundo, viviendo... Uff, Natch, sos increíble, ya ni bien empieza y es como que... Esto cuando empieza a ver me parece reconocido, pero no lo sé, nunca lo reaccioné, lo busqué si lo había reaccionado y no, así que... Continuamos Tengo un alma libre y un cuerpo al que vivo atado Y tengo un maletero con tequieros que he guardado Mis canciones han viajado a lugares donde no estaré Mis labios han sellado pechos a los que besé Me enamoré de tantas cosas que dolía Disfruté de mil batallas, no importaba si perdía He suplicado abrazos antes de un portazo Herido por un flechazo que me sangra todavía He sido guía, he sido lastre, he sido abrigo He recorrido a las calles como un mendigo Tengo amigos que se cuentan con los dedos de una mano Tengo unos padres longevos y siete hermanos Tengo un ramo de ilusiones que se pudren al decir adiós Más que en Dios creía en el peso de mis actos Una mitad tan triste, la otra mitad riendo Ahora lo entiendo, estoy viviendo Voy a salir fuera y parar el tiempo Voy a escribir esto como un testamento Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento Amando y sufriendo Viviendo, voy a apagar la... No, chicos, es un temón Yo no sé cómo nos lo reaccioné antes Nach es increíble Creo que todos estamos así, viviendo A pesar de que nos pase absolutamente de todo Todos como que viviendo, sobreviviendo Luces y mirarme dentro Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento Voy a deslizarme como viento en el cemento Llorando y sonriendo, viviendo He pernoctado en tugurios tan sucios que pocos entran He tejido jardines donde antes había piedra Perdí la paz por ganar la guerra Me ahogué en mi niebla y luego entre botellas de ginebra He dormido en portales y en mansiones He dibujado el mundo como un parque de atracciones Sucumbiendo a tentaciones y espejismos He mentido a tantos y más a mí mismo De los libros que leí, bebí sabiduría eterna Hallé consuelo abriendo el cielo entre unas piernas Por mis besos nunca dados he llorado cataratas He volado desde Tokio hasta Manhattan He visto la creación maravillosa en todas las cosas He sufrido depresión, crisis nerviosa Una mitad dormida, la otra mitad ardiendo Ahora lo entiendo, estoy viviendo No quiero llorar, Nach, por favor, te lo olvido Es como que el nene representa a Nach cuando era chico, ¿no? O, no sé, he pasado por depresión, ha dicho Pero estoy viviendo, es como que Pasaste absolutamente de todo y Y mira dónde estás ahora Este, creo que es un tema que cuando Te pasa de todo y no sabes cómo explicarlo en palabras Y toma, escucha este tema para que me entiendas lo que me está pasando Voy a salir fuera y parar el tiempo Voy a escribir esto como un testamento Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento Amando y sufriendo, viviendo Voy a apagar las luces y mirarme dentro Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento Voy a deslizarme como viento en el cemento Llorando y sonriendo, viviendo He visto gente morir y soltar su último aliento en paz Salirles una luz del pecho y subir fugaz Siempre incapaz de domar a las luciérnagas Siempre buscando algo de afecto hasta en las tiénagas Corrí a bañarme en el mar bajo la tormenta Sufrí el deseo igual que una muerte lenta Abrí puertas en mi mente que nadie debe abrir jamás Por odio hice locuras y por amor muchas más Me he alejado de personas por el miedo He visto a hombres infalibles desplomarse al suelo He nadado por el nilo y por el filo de mi almohada He llorado mi rabia como cascadas Tuve caprichos de todo tipo Pero un lápiz y un papel bastaban ya para ser rico Una mitad tan quieta, la otra mitad corriendo Ahora lo entiendo, estoy viviendo Tantas personas, tantos lugares Y yo, siempre partido en dos mitades Disfrutando los placeres, aceptando el sufrimiento Nach, a través de mí Viviendo Voy a salir fuera y parar el tiempo Voy a escribir esto como un testamento Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento Amando y sufriendo, viviendo Wow, es que sí, como dijo él La verdad que uno está dividido en dos partes Una es la que te tenés que mostrar feliz Que está todo bien Y otra es que realmente estás mal Pero realmente te querés mostrar fuerte Cuando realmente estás pasando por una gran tormenta Y no sabes qué hacer Y querés mostrarte súper bien No, chicos, es un temón Voy a apagar las luces y mirarme dentro Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento Voy a deslizarme como viento en el cemento Llorando y sonriendo, viviendo Voy a salir fuera y parar el tiempo Voy a escribir esto como un testamento Wow, esto así Me hace acordar como que Me hace reflexionar más Mejor dicho Como que los niños viven Sí tienen problemas Pero es como que no se preocupan tanto Como cuando uno es adulto Es como que Viven el día a día Y es que así tenemos que ser Realmente nosotros Por más que tengamos problemas Yo sé que cuesta Pero Hay que volver a ser como niñas No, claro Ah, creo que ya entendí Este final, chicos Está volviendo todo para atrás No sé si será No sé si será lo que estoy pensando Como que volvió todo para atrás Como que estaba soñando Y esos cables Es como que También lo estaba soñando Como que Se siente atado A todas las cosas que le ha pasado No sé Si será eso Así que Ustedes diganme Que ustedes saben más Yo lo interpreté así Cada uno lo interpreta A su manera Muy buen tema No sé por qué Nunca lo he traído Me ha encantado O sea El beat La letra El video Es impresionante Nach Como siempre digo Es increíble Cada una De sus letras Posta Es una artista Impresionante Maravilloso No tengo más nada que decir Déjenme en los comentarios Si es lo que yo He dicho Sobre este final Y nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video Para estar entonces No dejen de sonreír Y disfrutarla bien Bye Chau